Un comentario del rey Felipe VI durante la cena de estado ha hecho que la red de relación en a Leonor y Sofía con la banda coreana BTS. La princesa Leonor y la infanta Sofía se han convertido en uno de los temas del momento en Corea después de la cena de estado que anoche sus padres, los reyes Felipe y Letizia, ofrecieron en honor al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y su mujer Kim Hyun-suk. Y es que, desde entonces, mucho se ha hablado sobre la posibilidad de que las jóvenes sean fans de BTS, un grupo de siete chicos del país invitado que se han convertido en uno de los grandes fenómenos del pop. Según ha publicado el diario surcoreano Kik Munilbo, durante la cena de gala, el presidente de Corea y el rey hablaron sobre las cosas típicas de su país. Mientras que el primero hizo referencia al fútbol y la comida española, el monarca habló de la película Parásitos y los cantantes BTS, los cuales cada vez están más presentes en España. Un comentario que corrió como la pólvora en Naber, el principal portal de internet del país, en donde los fans del grupo no dudaron en buscar referencias. Las redes sociales en España no iban a ser menos. Leonor consiguió colocarse como uno de los temas destacados en Twitter con más de 7000 conversaciones principales. Los memes no se hicieron esperar y las hijas de los reyes llegaron a ser trending topic gracias a que muchos apuntaron a que las jóvenes podían ser fans del grupo. Algo que tampoco sería tan descabellado. Mientras que la referencia a Parásitos tiene mucho sentido, ya que los reyes son unos grandes aficionados al cine y acuden a las salas cada vez que pueden. Que Felipe VI haga referencia al grupo, por muy monarca que sea, se comprende mucho mejor con la referencia a sus hijas. Y es que tampoco sería tan raro pensar que la princesa Leonor y la infanta Sofía han caído rendidas a uno de los grandes fenómenos fans del planeta. Gracias por ver el video.